Hola a todos, en este video voy a explicar cómo se crea un sketch 3D en Fusión 360. Para trabajar sobre este tipo de sketch o boceto, lo primero tenemos que configurar en nuestras preferencias acá, preferencias, tenemos que marcar esta casilla que permite crear línea o spline en formato 3D. Cuando se refiere a formato 3D, significa una tipología de este tipo. Por ejemplo, acá tenemos este alambre doblado, este podría ser la longitud X y obviamente X, porque está en el mismo plano de trabajo. Pero acá, para darle volumen a este alambre doblado, entramos a la dimensión Z. Entonces, aquí se puede ver en este tipo de alambre, ¿no es cierto?, que está doblado en la triada, ¿no es cierto?, X y Z. Acá hay otro ejemplo, ¿se fijan? Aquí estaría en un plano de trabajo, después pasa a otro plano, se doble, etc. Entonces, vamos a crear un alambre doblado, pero que sea bajo la característica de Sketch 3D. Para comenzar, bueno, ya dije que acá se debe configurar eso, entonces creamos un sketch, lo vamos a hacer de una vista superior, entonces, este es el plano de trabajo top, marcamos ese plano, letra L, al centro y marcamos una longitud, en este caso 80 milímetros. Después, otra longitud, van a ser 50 milímetros, y otra longitud, van a ser los mismos 80 milímetros. Entonces, si yo giro esto, ¿se fijan?, ahí se puede ver el sketch, las cotas las voy a eliminar para que se vea esta geometría, o sea, ahí lo coloco en isométrica, se va a ver eso en otro sentido, pero están siempre en el mismo plano de trabajo. Si fijan, es como si yo hubiese dibujado en una hoja, ¿no es cierto?, esta figura. Si yo le quiero dar un volumen o una altura, imitando a este concepto, ¿no es cierto?, que está acá, por ejemplo ahí, entonces, yo nuevamente, sin salir del sketch, letra L, yo me ubico en una esquina. Pero, aparentemente, si yo genero una línea, en este caso la vertical, visualmente, se ve que está en una altura, pero si yo lo giro, estoy siempre en el mismo plano de trabajo. Eso pasa, porque todavía no le doy la característica de sketch 3D. Ahora, para que esto funcione, voy a borrar esta línea, ¿no es cierto?, tengo que tener activado, acá cuando estoy en sketch, la última casilla, que te permite trabajar con un sketch 3D. Ahora, ¿cómo se hace esto? Línea, ubico en el extremo. Si esto funciona, ¿no es cierto?, aquí debería aparecer una gráfica de una triada en color rojo, azul y verde. En este momento, no aparece. Lo que yo he revisado en internet, dice que con control, manteniendo presionado, aparece. Pero tampoco ocurre lo que andamos buscando, esa triada de colores. También he buscado, ¿no es cierto?, fíjense ahí, shift, y aparece una gráfica. Esa gráfica en azul, ¿no es cierto?, está dando el vector, en este caso, Z. Si se fijan, acá, el Z está en azul, entonces yo me acerco acá, ahí está Z. Acá voy a colocar 30. Ahora, si yo trato, por ejemplo, de modificar la altura, lo puedo hacer sin problema. Letra L, acá se fijan, no aparece nuevamente esa triada. Entonces, era, si no me equivoco, control, shift. Tampoco aparece, ¿se fijan?, es bien caprichosa la herramienta, pero si fijan, si yo la mantengo presionada, aparece la triada nuevamente. Aquí, 50. Entonces, ahora, vamos a cerrar esto. Lo vamos a cerrar ahí. Y ahí tendríamos un sketch 3D, ¿se fijan? Ahí aparece las tres dimensiones. Ahora, claro que ahora, si yo, por ejemplo, hago un clic, lo modifico, por ejemplo, 80, obviamente, la altura cambia, ¿no es cierto?, pero sigue manteniendo la característica que es un sketch 3D. Ahora, podemos, ¿no es cierto?, hacer un fillet en la esquina. Ahora, ahí, por ejemplo, en la base. Acá. Y ahí tendría, ¿no es cierto?, un modelo alámbrico. Termino el sketch. Si ahora quisiera que esto fuese un alambre que está unido por una soldadura, ¿qué sé yo? Eh, creo un pipe. Entonces, el pipe, selecciono el camino. Automáticamente, aquí dice que es una sección de 2 milímetros. Voy a colocar un mayor espesor para que se note. Ahí tengo 5. Si fuese una pieza, una sonda plástica, por ejemplo, que tiene un espaciado por dentro, yo podría colocar aquí el espesor de pared que podría ser un milímetro. Ahí tengo mi sketch 3D para verificar si tiene ese espaciado por dentro. Uno podría trabajar con una sección de análisis. Activo el origen. Lo coloco en ese plano. Y puedo ver ahí, al momento avanzada de la sección de análisis, que vamos a sacar esa herramienta y que ahí está el espaciado interior. Entonces, esa es la forma de poder construir un sketch 3D. Teniendo activado acá en el panel de preferencias. Línea y Spline 3D. Y cuando nosotros quisiéramos construir, por ejemplo, una línea, tiene que estar activada la última casilla. Entonces, vamos a ver otro ejemplo para terminar. Vamos a abrir acá. Por ejemplo, acá tenemos un robot bien casero. Aquí se está hablando un alambre. Aquí sería una dimensión. Bueno, lo corta. Ajusta la distancia. Pero acá se puede ver, voy a pausar un poco esto, que este alambre, ahí se puede ver una dimensión, dos y la tercera. Entonces, aquí se puede ver un ejemplo, ¿no es cierto? De un alambre, que en su base en sketch, estaría dibujado en tres dimensiones. Entonces, vamos a imitar ese alambre. Vamos a entrar de nueva fusión. Obviamente lo vamos a hacer sin medida. Vamos a correr esto. Ahí estaría. Entonces, vamos a ver cómo es. Ahí está el alambre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a trazar esta L que hay acá. Hasta ahí. Entonces, ahí y acá. Ok. Tendría eso. Entonces, otra L. Otro sketch, perdón. Ahí marcó. Es ahí, parece. Vamos a ver cómo es. Después. Es acá. Ok. Y después. Ahí me pasé esa línea. Y después es en el extremo superior. L. Y de nuevo. No lo quiere marcar. Y lo marcó. Ahí tendríamos esta geometría que sería bien parecida a la que está acá. Ahora hago un fillet. Para terminar el ejercicio. Está muy grande esa y lo vamos a chicar. Entonces, ahí tendría el alambre doblado, si fijan. Terminamos el sketch. Pipe. Obviamente aquí unos 0,2. Vamos a ver si lo... Aquí lo vamos a bajar. Vamos a sacar que sea alambre sólido. Entonces, aquí unos 1 milímetro. Ok. Entonces, ahí se puede ver la... El 3D del alambre. Bien parecido. Incluso lo voy a dejar en la posición... Que aparece acá en el... En el video. Bueno. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.